Esto es Tribuna Fama. El cantante colombiano Juanes cantará ante el Papa Francisco y miles de asistentes durante el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará el 26 de septiembre en la ciudad de Filadelfia, en el noreste de los Estados Unidos, anunciaron los organizadores. Para Tribuna Fama, Débora Montesinos.